Dicen que las Pascuas vienen ya por la loma. Dicen que las Pascuas vienen ya por la loma. Volando de rama en rama como paloma. Volando de rama en rama como paloma. Ay, hija de una tan bonita, rosa amarilla. Ay, hija de una tan bonita, rosa amarilla. Ninguna Pascu es tan linda como la mía. Ninguna Pascu es tan linda como la mía. Salgo por las oraciones, vuelvo de día. Salgo por las oraciones, vuelvo de día. Gracias. Gracias.